buenos días buena vida buen boxeo de gancho y cross amigos queridos amigos de gancho y cross tv luego de las casi 30 horas de estar sin luz y que ha lanzado nuestra edición del domingo del lunes con la que nos pusimos al día hoy martes vamos a hablar del sucedido en villa mercedes san luis con los triunfos de ala luke castillo de invención de besa y el local del chico el turbo fabricio vea con las aristas necesarias para poder analizar cada uno de estos combates la proyección de los ganadores y los vencidos hacia el futuro de ganchimo a través de boxeo gimnasio de seguridad negra fab pasta la barca para la herida confederada argentina restaurant novedardo cluk y mesoeste y joya joaquín decíamos que el cordobés san luis castillo venció por punta un fallo ajustado y dividido a la escondió su aprobador local esteban esto dulqui y retuvo así el título sudamericano pluma los guarimos oficiales fueron 118 y 111 muy largo para el lumbriz el otro 117 116 también en el mismo sentido el de 118 111 fue el de amaya el de 117 116 5 no 117 116 5 medio punto para el lumbriz y barroso ese fue suárez y barroso 117 y medio 116 para el local los tres jurados fueron de san luis así que bueno tiene su mérito también que haya podido emerger victoria es una pelea muy complicada en la que no hizo pie en el inicio perdido los tres primeros capítulos por amplio margen por quedar separado el lumbriz por no mover las piernas siendo más alto y más largo al recibir varios boleados de derecha no pudo anticipar nosotros tenemos 115 y media 114 y medio por el mediterráneo se perdieron los tres primeros largamente luego el cuarto parcial lo termina ganando él por un punto el quinto por medio el sexto y el séptimo fueron también mejor el sexto fue el mejor que hizo de luke castillo hasta después los dos últimos el séptimo también por uno el noveno por medio y el undécimo el duodécimo los rounds de campeonato también lo ganan por uno el bravo todo el quinto que entregó todo en la primera parte pudo llevarse los tres primeros por amplio margen el quinto por medio y el octavo por medio ante una laguna de luke castillo y el décimo por medio pero se quedó sin hasta una así lo comprometido varias veces al cordobés que debió apelar a todo su oficio de campeón para poder adjudicarse una pelea que merece una revancha impensadamente una revancha cuando lo que castillo trabaja como corresponde más alto y más largo llaveando de izquierda de derecha moviéndose de los costados metiendo los golpes directos y de tanto en tanto perforando abajo es un boxeador cuando cae en las lagunas y sobra a veces a su rival parece como que lo sobra al menos hace ese tipo de golopanch y esas cosas raras cuando hace eso quiere decir que está un tanto frustrado que no le encuentra la vuelta no es que sobra porque está ganando ampliamente y de hecho quedó demostrado estuvo el que siempre remetiendo del centro del ring en el primer ciclo luego se quedó sin aire lo metió en el en el desorden le gana el el quinto digamos el cuarto lo termina ganando luke castillo por los golpes largos frente al tuve que se la busque se la quiso llevar por delante en el desorden el quinto pasó lo mismo pero bueno el tuve que tuvo sangre en la nariz pero terminó finalmente llevándose el el quinto por media unidad porque pudo meter algunas derechas zurdas a la cara el sexto y el séptimo fueron de los mejorcitos de luke castillo que se activó empezó a meter los 1 2 arriba frente a un rival que no tiene justamente en su defensa su mejor versión todo lo contrario los contragolpes certeros del 1 2 en el séptimo más el otro gancho ascendente justamente lo que fueron los mejores los castillos que toman el segundo minuto del séptimo asalto al centro del cuadelátero busca no se ve el centro recupera con llave combinación ha metido una zurda tremenda a su rival que sin embargo iba siempre para adelante aún así el octavo se lo llevó hasta hoy que por alguna que otra laguna del propio Lombriz que justamente recibió alguna derecha y alguna zurda abajo una izquierda arriba después intentó recuperar justamente Lueve Castillo pero después del 1 2 de él estuvo el que recuperó la preeminencia ya ahí la primera vez se había tornado bastante más pareja el octavo decía el foco al Stodulck y el noveno Juan Lueve Castillo por medio también que por un excelente ápera que la izquierda se metió ahí por dentro fue el cambiante también el gran zona el décimo se termina llevando justamente Stodulck y con un cerdo cruzado de derecha y de izquierda en tremendo intercambio pero hasta ahí llegó la resistencia de Stodulck en cuanto a no en cuanto a no pegar golpes pues lo pegó después en el 11 en el 12 pero ya no tenía la potencia necesaria como para repetir una contienda por lo menos para los tres jueces y para nosotros el ápera acá de derecha y el 1 2 de Lueve Castillo encontró buen destino y lo hizo en el tercer lugar en el undécimo y en el duodécimo también Lueve Castillo remitió no quiso dejar dudas de hecho lo bien que hizo porque dos de las tarjetas lo vieron ahí nomás uno ganó y el otro perder uno de punto quiere decir que lo tenía también prácticamente perdiendo a los subo empate en el último asalto cosa que posiblemente habrá sido la pelea empate hasta perderla dos a uno a uno dos fallos a uno y finalmente se lo llevó por delante aguantó Stodulck pero fue un amplísimo medio de Lueve Castillo que de acá en más deberá trabajar sobre todo con dos visitantes con mayor asiduidad y mayor sostenimiento del ritmo porque se le pone que habrá peleas impensadas tiene que pensar en Edgardo Dutasamiento y el otro cordobés también que es el campeón argentino pluma queremos que le quede un poquito grande a veces la categoría a Lueve Castillo suyo por gallo para pelear con los Aristubles, Cusonito y bueno Diego de la Hoya en su momento y tantos otros pero el ganó el título pluma y bueno lo está defendiendo y teniendo a Sarmiento será un duelo muy interesante de ver frente al invicto Sarmiento, Pajarito que tiene el mentón flow o sea un duelo en el que podían ver el piso cualquiera de los dos y justamente tenemos con un Jesús Cuellar y un Zona Tambarro en otra cuestión un Román Reynoso que puede llegar a ser aunque también está tratando de bajar esta pelea de un super gallo Kevin Acevedo, Cari Cani Mancilla, el otro cordobés, el Nacho Berrín Carlos Gastón Suárez tiene bastante voceo para poder seguir tratando de emerger pero tiene toda la concentración y toda la tensión en no caer esas lagunas que le pueden dar un disgusto ante el menos pensado en instantes volvemos con los otros combates que complementaron este duelo también de fondo